A la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Faustino, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo con ti. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, navidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor muy grande que existe, entre los dos, entre los dos, ilusión en blancas y rosas, como una flor, como una flor. Un cariño y un corazón que siente que ama, si no me lo olvidas, siempre felices, ser honroso, si no me lo olvidas, siempre felices, ser honroso. Un cariño y un corazón que siente que ama, si no me lo olvidas, siempre felices, ser honroso, si no me lo olvidas, siempre felices, ser honroso. Un cariño y un corazón que siente que ama, si no me lo olvidas, siempre felices, ser honroso, si no me lo olvidas, siempre felices, ser honroso. Un cariño y un corazón que siente que ama, si no me lo olvidas, siempre felices, ser honroso. Un cariño y un corazón que siente que ama, si no me lo olvidas, siempre felices, ser honroso. Un cariño y un corazón que siente que ama, si no me lo olvidas, siempre felices, ser honroso. ¡Viva! 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 Gracias. Gracias.